y ahí los llevamos que más quieren aquí está la depresión se desaparece si hay enfermedades se van o se olvidan pero hablando es que no te molestan y qué belleza esto es como estar en tailandia así en tailandia si tienen montes en medio de la mar mira qué un bonito fuera acá que arreglaron toda la calle yo como cuáles como están los planes tuyos pues ya se me está acabando el tiempo yo decía como que irme el martes para estar allá el miércoles con llamarle hermano nelson y quedarme un día con él antes de irme o sea si él me lleva al aeropuerto bueno si no entonces entonces el martes si el martes sería para allá si eso me gustaría ir para tener aunque sea un día allá y estar cerca del aeropuerto mi papá se fue sin despedirse hermano nelson yo me yo me quiero despedir de él si es que él me ha dado muchos consejos y y pues es una persona quien no le va a querer hacer caso a un millonario qué belleza esto sí que no lo había visto cuando vinimos la primera vez sí o sea que está precioso qué belleza yo cada vez que no traigo la cámara me arrepiento ahí traigo la copro atrás está y está lista para grabar si el jonathan es que fíjate que el jonathan las tiró todo y parecía que era un drone que nos venía siguiendo porque él iba atrás pero la onda es que no la detenía bien y la venían moviendo mucho y con todo y el estabilizador no se puede grabar yo creo que aquí uno voy a quedar no no se puede grabar yo creo que aquí uno voy a quedar no se puede grabar mira que belleza yo creo que hay que bollice no se puede grabar yo creo que bollice Evan Anky vea que ahí es el acceso y no se puede mira que belleza de minivan y esta está muy grande si cuánto le cabra a esa como unos 15 verdad si mira ahí no unos días fijados este carro rebelio ahí estoy si se puede grabar como un señor ya estamos si 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 Huele a mar, armadito, la sombrilla no la trajo. Oh, qué belleza. Oh, mira. Pues, tendría que ser como que si tuvieran una del Paris Saint Germain, que esos dos no me simpatizan. Esos no son mis equipos. Ay, bro, y así es muy grande, entonces. ¿Cuál? Así como esa. Es solo que un poco más. Oh. Yo no hubiera venido a Playitas tampoco. Qué bonito está aquí. Ya puedes hacerlo. Sí, voy para allá. Vamos, vamos, vamos. Tienes que llegar a la calle. No, no, no. No, no, no. Bueno, no hay más, no hay más. No, no hay más. Ya, no hay más. Ahí está. Te bendiga. ¡Bienvenido! ¿Manuel Banan? ¿Como me le va? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Vamos, pasemos por acá Nos íbamos a pasar pero... Para esta es la que nos ayuda fide No han habido contigo ¿S Tomb 49 en? ¡Bienvenido! 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 ¿Y la que estáwyando? ¡Esta Damit... Te gustaron una editorial y metodós ¡Es una llamada que nos estábamos deb flesh ¿Quién?